Reciban un cordial saludo, ahora vamos a ver cómo se calculan los rendimientos de transporte de material con volquetes y cargadores frontales en los análisis de precios unitarios. Cuando se efectúan los presupuestos de obras, existen ciertas obras como las obras viales, en las que se requiere estimar el costo de transporte de material, el cual es parte de un determinado análisis de precios unitarios. Vamos a desarrollar el análisis de precios unitarios para el transporte de material excedente en una obra de mantenimiento periódico de carretera, este transporte de material puede ser materiales excedentes de obra, material suelto de excavaciones, material de cortes de terreno, rocas, derrumbes, escombros y otros, como también se puede requerir el transporte de material desde las canteras a la obra. Estas actividades de transporte se efectúan con cargadores frontales y volquetes, por lo que es necesario determinar el rendimiento del material transportado en metros cúbicos por día de los volquetes, como también la cantidad de cargadores frontales necesarios por cada volquete. El ciclo de transporte del volquete consta de cuatro tiempos, tiempo de carguío que comprende la maniobra de carga del material al volquete empleando cargadores frontales, tiempo de desplazamiento de ida del volquete cargado, tiempo para la maniobra de descarga del volquete y tiempo de desplazamiento de retorno del volquete vacío. Se considera como distancia media, la distancia entre el lugar de carguío y el lugar de descarga, esta distancia es empleada para determinar los tiempos de ida y vuelta de los volquetes. Para determinar el rendimiento de los volquetes, es necesario conocer también el porcentaje de eficiencia de los volquetes. Se considera como porcentaje de eficiencia, la resistencia a la rodadura de los volquetes por el tipo de caminos o la pendiente de los caminos. Aquí tenemos el porcentaje de eficiencia para pistas asfaltadas, pistas deterioradas, pistas de tierra y grava y pistas de tierra suelta. También es necesario conocer el factor de esponjamiento del material. Al aumento de volumen que experimenta un determinado material por las excavaciones, movimiento de tierra o una extracción de una cantera, se denomina factor de esponjamiento. Este factor es la relación entre el volumen que ocupa el material suelto, entre el volumen del material natural que es el material en banco. Aquí tenemos factores de esponjamiento para diferentes materiales, como también se está considerando el agua que tiene el factor de esponjamiento 1, para el caso de transporte de agua en caminos y cisternas para la obra. Vamos a ver el cálculo del número de viajes del volquete. Para esta hora se están asumiendo los siguientes valores, una jornada de 8 horas, una distancia media de 2 kilómetros, tiempo de carga de 6.92 minutos, tiempo de descarga de 2 minutos, velocidad promedio del vehículo cargado 20 kilómetros por hora y velocidad promedio del vehículo descargado 30 kilómetros por hora. Por lo tanto el ciclo es la suma del tiempo de carga, más el tiempo de ida del volquete, más el tiempo de descarga, más el tiempo de vuelta del volquete, lo que nos da 18.92 minutos. Este ciclo se representa mediante una fórmula, que agrupa como primer término el tiempo de carga, más el tiempo de descarga y como segundo término los tiempos de recorrido del volquete. Considerando un porcentaje de eficiencia del vehículo de 0.9, podemos determinar el número de viajes, que es la jornada, que es 8 horas, multiplicado por 60 para convertirlo en minutos, por el porcentaje de eficiencia entre el ciclo, que son 18.92 minutos, lo que nos da 22.83 viajes del volquete. Para el cálculo del volquete de 15 metros cúbicos, con un factor de desmojamiento de 1.2, tenemos que el volumen transportado, es la capacidad del volquete por el número de viajes, los 15 metros cúbicos por 22.83 viajes, lo que nos da 342.45 metros cúbicos por día, por lo tanto el rendimiento del volquete, es el volumen transportado entre el factor de desmojamiento, y este rendimiento viene a ser 285.38 metros cúbicos por día. Ahora vamos a generar en el sistema ConstrucSoft Valor Ganado, el análisis de precio unitario para el transporte de material excedente, empleando un volquete de 15 metros cúbicos. Posteriormente vamos a calcular el rendimiento de un cargador frontal, y determinar el número de cargadores frontales necesarios por cada volquete. Mucho les agradeceré, se suscriban al canal de ConstrucSoft, donde podrán apreciar todos los vídeos de ConstrucSoft, y lograr que el contenido del canal pueda ser útil a nuevos colegas. Tenemos acá la obra de mantenimiento periódico de carretera, vamos a ver los análisis, y entramos al análisis de transporte de material excedente. Vamos a generar el análisis, requerimos una cuadrilla, de punto uno de capataz, unos dos peones, dos peones, y también un camión volquete, camión volquete de 15 metros cúbicos. Por el momento tenemos el análisis, con el personal y el equipo, y este análisis tiene un avance de un metro cúbico. En este análisis, con el botón de transporte, podemos efectuar el cálculo del rendimiento de transporte, y tenemos acá, alimentado ya, la distancia media de 2 kilómetros, velocidad de carga 20 kilómetros por hora, velocidad de vehículo descargado 30 kilómetros por hora, tiempo de carga 6.92, tiempo de carga 2 minutos, el porcentaje de eficiencia 0.9, un volquete de 15 metros cúbicos, y un factor de emponjamiento 1.2. Le decimos al sistema, que active el análisis, cuando este análisis está activo, el rendimiento total calculado acá, que 285.38 va a ser el avance de la cuadrilla, y le decimos activo, y grabamos. Tenemos ya un análisis del precio unitario, y por el aumento del costo del análisis es 6.17 metros cúbicos, 6.17 soles por metro cúbicos, en base a una cuadrilla y un volquete de 15 metros cúbicos. En este análisis está faltando determinar, la cantidad necesaria de cargadores frontales, por volquete, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver ahora, el rendimiento de carga, del cargador frontal. Se está considerando, un volquete, en un análisis de precio unitario, y se requiere saber, cuántos cargadores frontales, se requieren por cada volquete, para lo cual es necesario conocer, el ciclo de transporte del cargador, el rendimiento diario del cargador, y el número de cargadores por volquete. El ciclo de transporte del cargador frontal, consta de cinco tiempos, tiempo de espera del cargador, por estacionamiento del volquete, tiempo de carga, en el lugar de acopio, tiempo de ida del cargador, tiempo de descarga del material sobre el volquete, y el tiempo de vuelta del cargador vacío. Igualmente entre estos dos, lugares tenemos una distancia media. Vamos a efectuar el cálculo del tiempo, total del ciclo, para un cargador frontal sobre llantas de, tres yardas cúbicas, en base a los siguientes datos. Tenemos que el cargador de las 3 yardas cúbicas, es equivalente a 2.187 metros cúbicos. Factor de eficiencia 0.9, distancia media 50 metros, velocidad del cargador 10 kilómetros por hora, velocidad del cargador de vuelta de 15 kilómetros por hora, tiempo de posicionamiento de carga 15 segundos, tiempo de posicionamiento de descarga 12 segundos, y tiempo de estacionamiento del volquete 1 minuto. El tiempo de espera por estacionamiento del volquete, es el tiempo necesario para llenar el volquete, el cual depende de la cantidad de ciclos empleados por el cargador para llenar dicho volquete. El número de ciclos empleados por el cargador para llenar el volquete, es la capacidad del volquete entre la capacidad del cargador, tenemos un volquete de 15 metros cúbicos y un cargador de 2.187 metros cúbicos, lo que nos da 5.38 ciclos para llenar el volquete. Y el tiempo de espera por ciclo del cargador, lo dividimos entre el número de ciclos por volquete, y nos daría un tiempo de espera de 0.18 minutos. Acá tenemos el tiempo de espera, el tiempo de posicionamiento de carga del cargador, tiempo de ida del cargador, tiempo de posicionamiento de descarga, y tiempo de vuelta del cargador. El rendimiento diario del cargador se obtiene en base al tiempo efectivo, que es la jornada por la eficiencia, es la jornada, de 8 horas por 60 minutos por hora, y una eficiencia de 0.9 nos da 423 minutos. Por lo que el número de ciclos por día del cargador es el tiempo efectivo, que son los 432 minutos, entre el tiempo total del ciclo, que era 1.13, lo que nos da 382.30 ciclos por día. Por lo que el rendimiento diario del cargador es el número de ciclos por el volumen, multiplicamos los ciclos que habíamos obtenido por 2.187, que es la capacidad del cargador, y nos da 836.09 metros cúbicos por día. Por lo tanto, el número de ciclos por cada ciclo, es el rendimiento diario del volumen, entre el rendimiento del cargador, que el rendimiento del volumen es 285.38 entre 836.09 nos da 3.41 cargadores por volumen. Ahora, si vamos al análisis de precio unitario, lo que falta es incluir el cargador frontal, ubicamos el cargador frontal, es un cargador de sobre llantas de 3 yardas cúbicas, y consideramos .341 máquinas por cada cargador. Por lo tanto, el costo total del precio unitario ahora es 8.38 soles por cada metro cúbico, y esta es la forma como se puede determinar por cada camión volquete el número de cargadores frontales necesarios. Les recomendamos visitar www.construcsoft.com, donde encontrarán temas y conceptos que le podrán ser de mucha utilidad. También podrán descargar gratuitamente los sistemas ConstrucSoft, muchos les agradeceré y se suscriban al canal de ConstrucSoft y me despido y será hasta una nueva oportunidad. Gracias. Gracias.